En el Centro Cultural Leopoldo Marechal, Oscar Fantini y Eduardo Parisi, en representación del SESMA, Centro de Estudios Sociales de Maipú, hicieron la presentación sobre la historia del gaucho Melitón Fierro. Se mostró la vida del personaje que estuvo por Monsalvo y toda la zona, y que fue quien dio origen al personaje que recreó José Hernández en el Martín Fierro. Tuve la posibilidad de hablarle a los chicos de la escuela normal, a los chicos de la escuela 1, de lo que uno ha mamado de chico, de lo que uno ha podido desarrollar con respecto a este tema, que es tan amplio, que es tan nuestro. Y por allá cabe un verso que decía, gaucho, vocablo que encierra en su sentido más hondo, algo que viene del fondo de la historia de la tierra. Voz, Amerindia, que encierra tres siglos de rebeldía, romance de altanería forjado en temple de acero, soplo ilustro del pampero que aventó la tiranía, gaucho. Él fue en mi tierra el primero que deslumbrante en hazañas hizo patria en las campañas de cauchaje montonero. Lo pintaron altanero, osado, noble, matón. Con ansias de rebelión, guillotinas de partidas, fueron sembrando sus vidas las ansias de rebelión. Perseguido en la refriega hasta darle sin resuello, lo hicieron Moreira, Cuello, Pastor Luna o Santos Vega. Interminable en la friega que los prestigios abona y hasta en los circos de lona, página preliminar, fuiste el alma popular palpitando en los bordones. Esos versos de Belcar, Chelita, que hemos estado charlando con vos, reflejaban un montón de cosas que Martín Fierro muchos años antes las dejó relucir por medio de su José Hernández, ese Melitón Fierro de Juárez Cabral, Cacho. Cacho, profesor de historia nuestro. Y bueno, una persona que se ha preocupado mucho por el revisionismo que tanto nos interesa y la posibilidad que tenemos de decirle a los chicos que el gaucho se terminó allá por 1890, cuando el ferrocarril, cuando el gaucho errante pasó al sedentarismo total en las estancias. Entonces, no dejar de reconocer aquella imagen, no dejar de reconocer aquella gloria que fue nuestro pasado y que todas las instituciones tradicionalistas hoy lo traen al presente. Y gracias a ellas sabemos cómo se viste un gaucho, gracias a ellos sabemos el complemento del caballo. El gaucho sin caballo no existía. Lo hizo la pampa, lo hizo la llanura, lo hizo la inmensidad y era el único que sabía de la retada, el único que sabía darnos de comer. Y por eso no me canso de decirle a los chicos de las escuelas que cuando salgan del país sepan que el gaucho es nuestra identidad nacional, que si nos vestimos así es porque estamos vestidos de argentino. Que no se les conozca. Que Halloween sea para los que no conocen la historia de los argentinos, de los sudamericanos. Que no le vendamos la historia a Norteamérica, vendamos la historia nuestra. Sepamos, sepamos distinguir los pelos del bingo que están montados, como decía Pastor Luna. Entonces, yo lo único que quiero reflejar, reflejar en nuestra tradición, en nuestras fechas tan importantes, lo que fue José Hernández en nuestro territorio, en nuestro partido de Monsalgo. Monsalgo viva desde la Ría de Arbó hasta Mar del Plata, Valcácez, era todo Monsalgo, eran 60 lenguas cuadradas. Y Martín Fierro se desempeñó en esta zona, en Monsalgo. El Martín Fierro es el libro, después de la Biblia, uno de los libros más traducidos, si no el más, el más traducido en el mundo, y Martín Fierro es de Maipú. Martín Fierro no es de Ayacucho, no es de Maipú. Cuando se delimita Ayacucho, Maipú es Monsalgo, y Monsalgo es el pago de Martín Fierro. Puede ser más cercano a Dolores, más cercano a... Pero los que han leído un poquito, saben de lo que estoy hablando y tenemos que hacer la movida que están haciendo los chicos del SESMA, que ahora junto con los de la Barden y con los de la zona nuestra, vamos a hacer una movida linda para identificarnos con ese gaucho que es el representante en el mundo nuestro. Entonces, es una lástima que no lo explotemos con todo el sentir y el amor de la tradición. Yo le agradezco a Cacho y a Gustavo todo lo que han hecho por este libro, por esta tradición, por la gente que nos representa, por la gente que permanentemente está difundiendo nuestro periodismo en La Pampa, la gente que dice que Argentina está viva y que gracias a nuestra tradición y a nuestro folclore podemos seguir caminando.